Nuevamente, el genial escritor Guy de Maupassant, en su cuento, viene a tratar el bullying, un tema de total actualidad. El bullying, cuyas consecuencias son baja autoestima, miedo, ansiedad e incluso depresión, también conocido como acoso escolar, se trata del uso de la intimidación hacia una persona. Y ya vamos a dar comienzo a este cuento, esperando que sea de tu agrado. El papá de Simón Acababan de dar las doce del mediodía. La puerta de la escuela se abrió y los chiquillos se precipitaron, dándose empujones, para salir más deprisa. Pero en vez de dispersarse rápidamente e ir a sus casas a comer, como hacían cada día, se detuvieron a unos pasos, formando corrillos y se pusieron a cuchichear. El hecho es que aquella mañana, Simón, el hijo de la banjot, había ido a escuela por primera vez. Todos habían oído hablar en familia de la banjot, y aunque en público le pusieran buena cara, las madres hablaban de ella entre sí, con una especie de actitud compasiva un tanto despectiva que había sido transmitida a los hijos, sin que éstos supieran muy bien por qué. No conocían siquiera a Simón, porque no salía nunca y no iba con ellos a hacer travesuras por las calles del pueblo o a orillas del río. Por eso no le tenían ninguna simpatía, y habían acogido con una cierta alegría, mezclada de notable asombro, repitiéndosela unos a otros, la frase de un chaval de catorce o quince años que parecía sabérselas todas por su astuda manera de quiñar el ojo. ¿Sabéis? Simón no tiene padre. El hijo de la branjot apareció a su vez en la puerta de la escuela. Tenía siete u ocho años. Estaba un poco pálido, iba muy aseado y era, de aspecto tímido y casi torpe. Se dirigía de vuelta a la casa cuando sus compañeros, que seguían cuchicheando en grupo y mirándole con ojos maliciosos y crueles de niños que están pensando en gastar una mala pasada, le fueron rodeando poco a poco hasta encerrarle completamente en medio. Él se quedó allí, inmóvil en medio de ellos, sorprendido e incómodo, sin comprender qué pretendían hacerle. El chaval que había dado la noticia, orgulloso del éxito que ya había obtenido, le preguntó —¿Cómo te llamas? —Simón —respondió. —¿Simón qué? —preguntó el otro. El niño muy confuso repitió —Simón. El chaval le gritó. —Uno se llama Simón algo. Simón a secas no es un nombre completo. Y él, a punto de llorar, respondió por tercera vez, me llamo Simón. Los zagales se echaron a reír. El chaval exultante alzó la voz. —Como veis, no tiene padre. Se hizo un gran silencio. Los niños estaban estupefactos por aquel hecho insólito, imposible, monstruoso, un chico sin padre. Lo miraban como si fuera un fenómeno, un ser al margen de la naturaleza, y sentían crecer dentro de sí este desprecio hasta ese momento inexplicado de sus madres hacia Blanchot. Simón se había apoyado en un árbol para no caerse. Permanecía como aterrado por un desastre irreparable. Quería explicarse, pero no sabía qué responder y cómo desmentir aquella cosa tremenda de no tener padre. Finalmente, Líbido les gritó a la buena de Dios. —¡Sí que lo tengo! —¿Y dónde está? —preguntó el otro. Simón se cayó. No lo sabía. Los niños reían excitadísimos y aquellos hijos de los campos, tan próximos a los animales, sentían ese instinto cruel que empuja a las gallinas de un corral a acabar con la vida de una de ellas apenas ha sido herida. Simón reparó de repente en un vecino suyo, hijo de viuda, a quien había visto y siempre solo con su madre como él. —Tampoco tú tienes padre —dijo. —Sí que lo tengo —respondió el otro. —¿Y dónde está? —preguntó Simón. —Está muerto —declaró el niño con soberbia orgullo. —Mi papá está en el cementerio. Un murmullo de aprobación corrió entre los pillastres como si tener al padre muerto en el cementerio hubiera engrandecido a su compañero y aplastado a aquel otro que no lo tenía en absoluto. Y aquellos bribonfuelos, que tenían padres que eran en su mayoría unos malos padres, borrachos, ladrones y duros con sus mujeres, se empujaban apretujándose cada vez más como si ellos, los legítimos, quisieran ahogar con su presión a aquel que estaba fuera de la ley. De repente, uno de ellos, que se encontraba pegado a Simón, le sacó la lengua con cara burrana y le gritó, —¡No tiene papá! ¡No tiene papá! Simón le cogió del pelo con ambas manos y la emprendió a patadas con él, mordiéndole ferozmente una mejilla. Se armó una gran trifulca. Los dos combatientes fueron separados y Simón acabó en el suelo, golpeado, desollado, magullado, en medio del corro de pilluelos que aplaudían, mientras se incorporaba limpiándose con gesto maquina a su bota toda sucia de polvo. Alguien le gritó, —¡Anda, a contárselo a tu papá! Entonces sintió una gran punzada en el pecho. Eran más fuertes que él. Le habían pegado y no podía contestarles nada porque sabía muy bien que era cierto que no tenía padre. Lleno de orgullo, trató durante unos segundos de luchar contra las lágrimas que le ahogaban. Le dio un sofoco y acto seguido rompió a llorar en silencio, con grandes hoyozos que le sacudían espasmódicamente. Entonces estalló entre sus enemigos una feroz alegría y, espontáneamente, como los salvajes en sus terribles manifestaciones de júbilo, se cogieron de la mano y se pusieron a bailar en corra a su alrededor, repitiendo como un estribillo, —¡No tiene papá! ¡No tiene papá! Pero Simón dejó de repente de sollozar. Enloqueció de rabia. Había en el suelo sus pies unas piedras. Las recogió y, con todas sus fuerzas, las lanzó contra sus verdugos. Dos o tres recibieron su impacto y escaparon dando gritos. Tenía un aspecto tan terrible que a los otros les dominó el pánico. Cobardes, como lo es siempre la multitud ante un hombre furioso, huyeron en despandada. Al quedarse solo, el niño sin padre echó a correr hacia los campos porque se había acordado de una cosa que le había hecho tomar una gran decisión. Quería ahogarse en el río. Le había vuelto a la mente, en efecto, que, ocho días antes, un pobre diablo que se dedicaba a mendigar se había arrojado al agua por haberse quedado sin un real. Simón estaba presente cuando lo sacaron del agua y el triste pobretón, que normalmente le parecía tan miserable, sucio y feo, le había impresionado entonces por su aire tranquilo, sus mejillas pálidas, su larga barba empapada de agua y sus ojos abiertos de mirada muy serena. En torno, decían, está muerto. Alguien había añadido, ahora es feliz. Por eso también Simón quería ahogarse porque no tenía padre, como ese miserable que no tenía un real. Llegó cerquita del agua y la miró correr. Algunos peces traveseaban veloces en la corriente clara y de vez en cuando brincaban fuera atrapando las moscas que revoloteaban sobre la superficie. Dejó de llorar para mirarlos. Pues, sus jugueteos le despertaban gran interés. Pero a veces, así como en los movimientos de calma de una tempestad pasa de improviso grandes ráfagas de viento que hacen gemir los árboles y se pierden en el horizonte, le volvía a la mente con vivísimo dolor ese pensamiento. Voy a ahogarme porque no tengo papá. Hacía mucho calor, muy buen tiempo. El agradable sol calentaba la hierba. El agua brillaba como un espejo. Y Simón disfrutó de unos momentos de dicha de esa lánguidez que sigue a las lágrimas, que le hacía sentir unas grandes ganas de tumbarse para dormir en la hierba al calor del sol. Una ranita verde saltó entre sus pies. Trató de cogerla. Se le escapó. La persiguió y por tres veces no pudo echarle el guante. Finalmente la atrapó por el extremo de sus patas traseras y se echó a reír al ver los esfuerzos que hacía el bicho por escapar. Encogía sus grandes patas y, distendiéndose bruscamente, las alargaba de súbito, rígidas como dos barras, al tiempo que, abriendo sus redondos ojos, ribeteados de oro, azotaba el aire con sus patas delanteras, agitándolas como manos. Ello le recordó un juguete hecho con unas estrechas tablillas de madera clavadas en zigzag. Unas sobre otras que, con parecido movimiento, hacían marchar a unos soldaditos pegados encima. Entonces pensó en su casa. Luego en su madre. Y, embarcado de una gran tristeza, se puso de nuevo a llorar. Unos temblores recorrían sus miembros. Se arrodilló y dijo la oración que recitaba antes de dormir. Pero no pudo terminarla, porque le volvieron los hoyozos, tan continuos y tumultuosos que le dominaron por entero. No pensaba en nada, ni veía ya nada a su alrededor. Tan solo lloraba. ¿De pronto? Una pesada mano se posó sobre uno de sus hombros y un bozarrón le preguntó. ¿Qué es lo que tanto te aflige, amigo? Simón se volvió. Un obrero alto, de barba y pelo negro muy rizados, le miraba con aire bondadoso. Él contestó con los ojos bañados en lágrimas y un nudo en la garganta. Me han pegado, porque yo... Yo, yo no tengo papá, no tengo papá. Pero, ¿cómo? Dijo el hombre con una sonrisa. Si todo el mundo tiene uno. El niño prosiguió no sin esfuerzo en medio de los espasmos de su dolor. Yo, yo, yo no tengo papá. Entonces el obrero se puso serio. Había reconocido al hijo de la bachot y, aunque nuevo en el lugar, conocía vagamente su historia. Vamos, chiquillo, dijo. Consuélate y ven conmigo a casa de tu madre. Ya te daremos un papá. Se pusieron en camino. El grande llevando de la mano al pequeño y el hombre sonreía de nuevo porque no le desagradaba en absoluto la idea de ver a la Blanchot que era, por lo que decían, una de las mujeres más guapas del lugar. Y acaso pensaba para sus adentros que quien había cometido un pecado de juventud bien podría tropezar otra vez. Llegaron ante una casita blanca muy limpia. Es aquí, dijo el niño y exclamó. ¡Mamá! Se asomó una mujer y el obrero dejó bruscamente de sonreír pues enseguida comprendió que no se bromeaba con aquella pálida mocetona que permanecía erguida y con expresión severa en la puerta como para impedir que un hombre cruzase el umbral de esa casa donde ya otro hombre la había traicionado, intimidado y con la gorra en la mano dijo. Aquí le traigo, señora, a su pequeño que andaba perdido por la orilla del río. Pero Simón saltó al cuello de su madre y le dijo echándose de nuevo a llorar. No, mamá, quería ahogarme porque los otros me han pegado, me han pegado porque no tengo papá. Las mejillas de la joven se tiñeron de un rubor abrasador y, mortificada hasta lo más hondo de su carne, besó a su hijo con violenta efusión al tiempo que unas prontas lágrimas se quedaban en su carma en su rostro. El hombre, conmovido, se quedó inmóvil, sin saber cómo hacer para irse. Pero Simón de repente corrió hacia él y le dijo —¿Quiere ser usted mi papá? Se hizo un gran silencio. La Blanchot, muda y muerta de vergüenza, se apoyaba en la pared. Con ambas manos sobre el corazón, el niño a ver que no se le respondía, prosiguió. —Si no quiere, volveré al río para ahogarme. El obrero se tomó la cosa a broma y respondió entre risas. —Pues claro que quiero. —¿Cómo te llamas? Preguntó el niño. —Así podré decírselo a los otros cuando quieran saber tu nombre. —¡Philip! —respondió el hombre. Simón permaneció un momento callado para grabar aquel nombre en su mente. Luego extendió los brazos, ya consolado, diciendo —Bien, Philippe, eres mi papá. El obrero, levantándolo del suelo, lo besó bruscamente en las dos mejillas y se marchó acto seguido muy deprisa a grandes zancadas. Cuando al día siguiente el niño entró en la escuela, fue recibido con risas malévolas y a la salida cuando el chaval quiso empezar de nuevo, Simón le espetó a su cara estas palabras como si fueran una piedra. —Mi papá se llama Philippe. De todas partes estallaron gritos de alegría. —¿Philip qué? ¿Philip qué? ¿Quién es Philippe? ¿De dónde has sacado a tú, Philippe? Simón no contestó nada e, inquebrantable en su fe, les desafiaba con la mirada dispuesto a dejarse martirizar antes que huir delante de ellos. El maestro le liberó y él volvió a casa de su madre. Durante tres meses el graduyó Philippe pasó a menudo cerca de la casa de la Blanchot y a veces se atrevía hasta a dirigirle la palabra cuando la veía coser junto a la ventana. Ella le respondía educadamente, siempre seria, sin reír nunca, ni dejarle entrar a su casa. Sin embargo, él, algo presuntuoso como todos los hombres, se imaginaba que ella, cuando le hablaba, se ruborizaba más que de costumbre. Pero una buena reputación perdida es tan difícil de recuperar y sigue siendo siempre tan frágil que, pese a la recelosa reserva de la Blanchot, ya se empezaba a murmurar por el pueblo. Por lo que hace a Simón, quería mucho a su nuevo papá y casi todos los atardeceres se iba de paseo con él. Acudía asiduamente a la escuela y pasaba por entre sus compañeros con mucha dignidad, sin contestarle nunca una palabra. Sin embargo, un día, el chaval que había sido el primero en atacarle, le dijo, —Eres un embustero. ¿No tienes un padre que se llame Filip? —¿Por qué lo dices? preguntó Simón muy agitado. El chaval se frotaba las manos. Prosiguió. —Porque si tuvieras uno, sería el marido de tu madre. Simón se turbó ante lo justo del razonamiento, pero respondió, —Es mi padre a pesar de todo. —Es posible, dijo el chaval, riéndose burlonamente. Pero no por eso es tu padre del todo. El hijo de la Blanchot acachó la cabeza y se fue pensativo hacia la herrería del tío Loizón donde trabajaba Filip. Estaba esta fragua como sepultada bajo los árboles. En su interior reinaba una gran oscuridad. Sólo el rojo resplandor de un formidable fogón iluminaba con grandes reflejos a cinco forjadores con los brazos de nudos que descargaban golpes en sus yunques con gran estruendo. Estaban de pie, encendidos como demonios, los ojos clavados en el hierro candente que torturaban mientras sus pesados pensamientos subían y bajaban al ritmo de sus martillos. Simón entró sin que nadie le viera y fue a dar un ligero tirón de manga a su amigo. Este se volvió. De pronto el trabajo se interrumpió y todos los hombres miraron muy atentos. Entonces, en aquel insólito silencio, se oyó la frágil vocecilla de Simón. —Oye, Filip, el hijo de la Amichut, me ha dicho que hace un momento que no se puede decir que seas mi padre del todo. —¿Y por qué? —preguntó el operario. El niño respondió con todo su candor. —Porque no eres el marido de mi mamá. Nadie reía. Filip se quedó inmóvil, con la frente apoyada en el dorso de sus gruesas manos que descansaban en el embanco de su martillo plantado sobre el yunque. Pensaba. Sus cuatro compañeros le miraban y, minúsculo entre aquellos gigantes, Simón esperaba ansioso. De repente, uno de los forjadores, interpretando el pensamiento de todo, le dijo a Filip. —La verdad es que, pese a su desgracia, la Blanchot es una buena chica trabajadora y formal y sería una digna esposa para un hombre honrado. —Es cierto, dijeron los otros tres. El operario continuó. —¿Fue culpa de la chica si cometió un error? —Le dieron promesa de matrimonio y conozco a más de una que hizo lo mismo y hoy bien que se la respeta. —También eso es cierto, respondieron al unísono a los tres hombres. Filip continuó. —Las que ha tenido que pasar la pobre para criar sola a su hijo y lo que ha llorado desde que sale nada más que para ir a la iglesia. Solo Dios lo sabe. —¡Ni que lo digas! —dijeron los otros. Entonces se oyó ya solo el resoplar del fuelle que activaba el fuego del fogón. De golpe, Filip se inclinó hacia Simón. —Ve a decirle a tu mamá que iré a hablar con ella al caer la tarde. Y empujó al niño fuera por los hombros. Volvió a su trabajo y los cinco martillos cayeron en un solo golpe sobre los yunques. Y así estuvieron remachando los hierros hasta la noche, fuertes, pedrosos, alegres como martillos satisfechos. Pero, así como la campana mayor de una catedral suena los días de fiesta con mayor fuerza que el repicar del resto de campanas, también el martillo de Filip, dominando el estruendo de él de sus compañeros, caía de segundo en segundo con ensordecedor estrépito. Y, con mirada de fuego, forjaba apasionadamente de pie entre las chispas. El cielo estaba atachonado de estrellas cuando fue a llamar a la puerta de la Blanchot. Llevaba su blusón de los domingos, una camisa limpia y se había afeitado. La joven apareció en el umbral y le dijo con aire apesumbrado, —No está bien presentarse en casa de la gente al caer la noche, señor Filip. —Él quiso responder, dijo y se quedó confuso delante de ella. Ella prosiguió. —Supongo que comprenderá usted que no deben correr más a bladuría sobre mí. Entonces él dijo de repente, —¿Y qué importa eso, si quiere ser usted mi esposa? No hubo respuesta, pero le pareció oír en la oscuridad de la habitación el ruido de un cuerpo que se vence. Entró deprisa y Simón, que estaba acostado en su cama, distinguió el sonido de un beso y algunas palabras que su madre embolvuraba muy bajito. Luego, de repente, sintió que las manos de su amigo le aferraban y éste le gritó levantándole con sus brazos hercúleos. —Les dirás a tus compañeros que tu papá es Filipe Remi el herrero y que les dará un tirón de orejas a todos los que se atrevan a molestarte. Al día siguiente, con la escuela llena y a punto de empezar la clase, el pequeño Simón se levantó muy rápido y con los labios trémulos y dijo, —Mi papá es Filipe Remi el herrero y me ha prometido que le dará un tirón de orejas a quien se atreva a molestarme. Esta vez nadie rió, porque todos conocían muy bien al tal Filipe Remi, el herrero, y éste era un papá del que cualquiera hubiera estado orgulloso. Fin.